¿Qué es la marca de ropa? Me llamo Marta Marsal, tengo 22 años, soy de Andorra y vengo aquí para llevar mi empresa a cabo. Mi empresa es sobre una marca de ropa llamada Warning, es indumentaria deportiva. Y estoy aquí para crear toda una filosofía de marca, toda una filosofía de negocio y sobre todo basado en el trabajo en el equipo, en una transparencia total con el cliente y en la atención a este mismo cliente. Entonces escogí el Tecnocampus porque básicamente da como muchas aportaciones para que puedas llevar a cabo tu empresa. Y bueno, en España porque al ser andorrano pues justo me quedé al lado. Estudié diseño de moda en Sabadell, así que la zona en sí ya me la conozco. El Tecnocampus tiene muchas facilidades, ya que las clases son pequeñas, es muy cómodo estar en ellas, hay relación entre profesores y alumnos, hay mucho diálogo y hay mucho trabajo en equipo. Así que es muy interesante poder compartir tus ideas y que los otros te aporten cosas al mismo tiempo, es una buena forma de empezar un plan de negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!